Toño, están a casi un paso de jugar su partido en contra del América. ¿A qué va a ir Tijuana al Estadio Azteca? Bueno, vamos a salir a hacer un partido inteligente, vamos a salir a morder, vamos a salir a luchar, a disfrutar del fútbol y bueno, con la ambición y el deseo de poder ganar y traer nuestros puntos a casa. Vienen de un partido donde dejaron buenas sensaciones por momentos en el partido contra Chivas. ¿Qué podrías rescatar del partido pasado? Bueno, que el equipo en volumen de juego, yo percibo y creo que la gente también lo percibió, hubo un crecimiento. Sabemos que Romano se hace en un día y bueno, con el entrenador nuevo vamos a ir agarrando la idea que tiene Miguel. Entonces, bueno, para haber sido un primer paso con escasos dos, tres entrenamientos que tuvimos con él, creo que fue muy positivo y vamos, sé que a corto, mediano y largo plazo nos va a ir muy bien con él. ¿Algunas palabras acerca de la titularidad que has tenido, la oportunidad que te han dado en la portería? Estoy muy agradecido y muy contento, me siento muy bendecido de estar acá, lo he dicho en todos lados, me siento feliz, me siento contento aquí en Tijuana, por supuesto jugando, agradecido con la directiva, con el cuerpo técnico que me da la oportunidad de estar en el campo y bueno, divirtiéndome, que es lo que todos amamos hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.